Literalmente bajo fuego, Irán redobló la apuesta contra Israel. Y es que el gobierno de Ebrahim Raisi volvió a lanzar una estremecedora advertencia a Tel Aviv luego de la lluvia de fuego contra el territorio hebreo. La noticia corre como pólvora a través de los medios de comunicación. El conflicto en Medio Oriente explotó y tiene un jaque a Occidente. No obstante, Teherán redobló la amenaza luego de que el gobierno de Benjamín Netanyahu anunciara una respuesta. Se prenderán fuego nuevamente los detalles a continuación. Redobló la amenaza. Israel en jaque. Tal es el caso de Irán que volvió a emitir una fulminante amenaza a Tel Aviv luego de la devastadora ola de fuego que lanzó sobre el territorio hebreo que resonó como trueno. Teherán no se anda con juegos. El anuncio y la sorprendente posición del gobierno iraní ha dejado mudo a Occidente colectivo luego del estremecedor vendaval de fuego que aniquiló a objetivos importantes de Israel. No obstante, cuando aún Israel no asimila el bombardeo relámpago, arriba, otra contundente advertencia de Teherán ante la posibilidad de una respuesta por las tropas israelíes. El ataque de Irán fue certero y sorpresivo. De hecho, los medios occidentales que han hecho viral la noticia están alarmados al señalar que la brutal ofensiva del país islámico tomó por sorpresa a todo Occidente. De acuerdo a la élite mediática neoliberal, Teherán no emitió un aviso a los países vecinos. La tensión se dispara en Medio Oriente cuando se gesta un nuevo capítulo en el conflicto entre Irán e Israel. Tel Aviv, que tantas vidas ha cobrado no solo en la franja de Gaza, ha quedado en jaque envuelto en un terrible manto de ira y desafío por Irán. Los actos hablan más fuerte que cualquier discurso. Según los medios, supuestamente Teherán, en un gesto desafiante, no solo no informó a los países vecinos sobre el brutal ataque que se gestó hace solo unos días, sino que amenazó con redoblar las operaciones que calificó de acciones más graves, poniendo a temblar a Occidente. Las autoridades iraníes observan con atención en caso de una posible represalia del gobierno de Netanyahu, tras una apertura calma, o aparente calma para ser más claros, en la potencia del norte y sus aliados. Y la última palabra fue dicha en caso de respuesta de Occidente. La próxima lluvia de fuego será más intensa. Irán amenazó con acciones mucho más graves que las anteriores. Sin dudas, el gobierno de Netanyahu desató la furia del país islámico, que inició una verdadera tormenta de misiles, acompañada de drones explosivos que impactaron sobre objetivos claves de Tel Aviv. El primer ministro Benjamín Netanyahu tomó la peor decisión de su vida, al atacar brutalmente la embajada iraní en Damasco, la capital, Siria. Y ahora está recibiendo su vuelto, ante el imparable país islámico enfurecido por la pérdida de altos oficiales y la vulneración contra su sede diplomática. Al respecto, altos funcionarios de la nación islámica, entre ellos el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, y actual jefe de la delegación de negociación en torno al programa nuclear de Irán, afirmó sobre el abriso de Teherán a los países vecinos días antes de su ataque, rompiendo el teatro de la campaña de los medios de Occidente. Por su parte, el portavoz del ministerio, Nasser Kanani, advirtió que no se arribó a ningún acuerdo previo con ningún país sobre el modo en que Teherán enfocaría su respuesta militar a Israel, pero tal agravio no quedaría impune. Las palabras de Kanani resonaron como un rayo ante la prensa, donde lanzó sus dardos también contra la Organización de Naciones Unidas y la Comunidad Internacional, haciéndolos responsables de no accionar contra el brutal atentado de las tropas israelíes sobre su sede en Damasco. Ambos son responsables de no reaccionar ante las acciones agresivas de Israel y no valorar la acción responsable y proporcionada de Irán, aseveró el vocero de la Cancillería iraní, apuntando a la falta de respuesta por los organismos internacionales. El ataque aéreo contra el edificio del consulado iraní en Damasco dejó un saldo de varios oficiales de unidades de élite de las Fuerzas Armadas iraníes caídos. Sin embargo, la ONU se mantuvo muda ante la vulneración de la Carta del Organismo Internacional. En este contexto, el país islámico redobló la amenaza a Israel ante una posible represalia al ataque iraní, algo que los funcionarios del régimen sionista están evaluando. Hemos llevado a cabo esta acción en el marco de la disuasión, afirmó Canani. Si se produce otra acción por parte de Israel, nuestras acciones serán más graves, aseveró el portavoz de la diplomacia israelí con una determinación de hierro y agregó deberían advertir al régimen usurpador de más actos malvados que tendrán consecuencias incalculables. Canani también se refirió al carguero de bandera portuguesa, el MSC Arias, que fue incautado el 13 de abril, al señalar El navío violó las leyes marítimas y como si no fuera suficiente, manifestó que el buque estaba vinculado a Israel. Debido a la violación de las leyes marítimas, dicho buque fue desviado a las aguas territoriales de Irán, afirmó el alto funcionario de la Cancillería, quien afirmó que esta fue la firme respuesta del gobierno. Luego de realizar las comprobaciones necesarias. Ante la falta de respuestas adecuadas a las preguntas planteadas por las autoridades iraníes, se incautó la nave. Argumentó la sede diplomática islámica, apuntando al buque portugués y añadió, es seguro que este barco pertenece al régimen sionista. Las tensiones continúan escalando en Oriente Próximo, desde la reciente ofensiva israelí en Gaza en octubre, apoyado por su aliado Estados Unidos. Enfrentado, además, otros países de la región como Irán, Líbano, Siria, Irak y Yemen, pues no es la primera ocasión que Irán lanza una estremecedora advertencia en medio del caos propiciado por el régimen sionista. Previo a esto, el Ministerio de Defensa de Irán puso a temblar a la ONU durante una reunión del Consejo de Seguridad, donde lanzó una fulminante advertencia a cualquier país que se preste a colaborar con Tel Aviv en su defensa, apuntando a los occidentales que podrían ceder un centímetro de su espacio aéreo o territorio en apoyo a las acciones de Tel Aviv. Al respecto, señaló, si el régimen israelí comete otro error, la respuesta de Irán será considerablemente más severa. Es un conflicto entre Irán y el régimen rebelde de Israel, del cual Estados Unidos debe mantenerse alejado. Se puede leer en una publicación de la misión que asistió al Consejo en Nueva York en un mensaje escrito con letras mayúsculas. La nota de la delegación hizo eco en las redes sociales de EX, donde se puede leer. Recibirán una contundente respuesta. No obstante, la delegación a la ONU dejó a los occidentales congelados al apuntar el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas relativo a la legítima defensa. La acción militar se ordenó en base al artículo 51 en respuesta a la agresión del régimen sionista contra nuestras instalaciones diplomáticas en Damasco, afirmó la misión, poniendo a la ONU y a la comunidad internacional en jaque. ¿Se atreverán nuevamente? La advertencia se extendió. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. Hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande